Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien, hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso, como todas las semanas, ya sabéis que es costumbre, que se ha convertido en una sección, gracias a que todos la apoyáis muchísimo, siempre dejéis vuestro like, siempre os suscribís en este vídeo, se ha convertido en una sección que va a durar mucho tiempo porque yo también estoy cómodo hablando del anime, así que hoy os traigo el análisis o review o como queréis llamarlo de One Piece 970 del anime, claro. Ya sabéis que venimos de unas semanas en las que One Piece ha estado genial, de la animación ya ni hablamos porque está siendo perfecta, está llegando a un nivel increíble, se ve siempre muy bien y está muy bien disfrutar de One Piece en esta calidad, lo echábamos de menos los fans antiguos, que se viese así de bien, porque One Piece nunca había contado con una animación tan buena, siempre tenía ese pequeño fallo, esa desventaja respecto a otros animes, pero One Piece se ve mejor que nunca, One Piece está mejor que nunca, así que vamos a comentar que pasa con la trama. Ahora sí que es verdad que el nivel ha bajado un poco, no todo puede ser Roger, Rey de los Piratas, Shiro Higge, la que se lía aquí, ha bajado un poco el nivel, pero eso no quiere decir que no se ha entretenido el episodio, así que vamos a analizarlo y Nakamas, si te gusta este vídeo, recuerda suscribirte que te queda nada para llegar a los 100.000 Nakamas, además de dejar tu like. Un saludo para AlejandroGonCap11, que fue el primero en comentar en mi anterior vídeo, además ya van 3 o 4 veces que te saludo, así que felicidades por ese internet de la NASA. Y ahora sí que sí Nakamas, comencemos. Lo primero para comentar Nakamas es Oden haciendo Usain Bolt corriendo derecho hacia la capital, ya vimos en el anterior episodio que Oden se enteraba al llegar a Wano, gracias a sus vainas rojas, de todo lo que había pasado en Wano en su ausencia, así que cuando se entera de todo ya vimos que se puso furioso, que tenía una cara que daba hasta miedo, y que iba el derecho corriendo hacia allí, que es lo que hacían en este episodio, ir corriendo hacia Orochi para partirle en 7 directamente. Simplemente vemos que Oden llega hasta el palacio este nuevo de Orochi, pelea contra unos guardias de nivel 1, se los carga rápidamente, rompe la puerta y ya le tenemos frente a Orochi, lo que es el punto número 2, que Orochi me recordó demasiado hacerse al clown. A ver Nakamas, ya sabéis que esto no es un resumen del episodio entero, no voy a decir todo lo que pasa, bueno, sí digo todo lo que pasa, ¿vale? Pero voy comentando cosas que a mí me parecen curiosas, cosas que me recuerdan a otras, como esta, o detalles que a lo mejor no percibes la primera vez que ves el episodio. Entonces aquí quiero destacar simplemente que Orochi se me parece mucho, o me recuerda mucho, mejor dicho, hacerse al clown, o si sea al clown. Orochi dice exactamente las mismas palabras cuando está frente a Oden muerto de miedo, las mismas que dijo Caesar Clown frente a Luffy. No me mates porque si me matas Kaido va a acabar contigo, me está respaldando un yonko, las mismas palabras que dijo Caesar Clown en Pan Hazard. Orochi se lo dijo a Oden, y de la misma forma que Luffy acabó pegando a Caesar Clown, Oden intenta atacar a Orochi. He de decir que también me recuerda cuando Oden está enfurecido y va hacia Orochi a matarle sí o sí, a como ataca a Zoro a Monet en Pan Hazard también, que se ve todo con la cámara lenta un poco, o se ve todo así diferente el aura, pues la escena se parece bastante en ese sentido a lo de Caesar Clown y a lo de Zoro contra Monet. Pero vamos al punto número 3, Nakamas. Esto yo lo vi en el manga obviamente hace un año, pero creo que será de lo más comentado en el anime. O sea, si solo ves el anime, creo que esto es de lo que más te puede interesar, y seguramente no lo sé, déjamelo en comentarios con lo que más habrás flipado de ver este nuevo episodio, y es la aparición de la Baribari no Mi. Vemos que este señor, Semimaru Urozumi, es usuario de la Baribari no Mi, y esto nos llamó la atención a todos obviamente, a mí también cuando lo vi en el manga, pero se ha adaptado muy bien el anime también he de decirlo, que este señor fuera consumidor de la Baribari no Mi, es decir, la Akuma no Mi que tiene ahora mismo Bartolomeo. Y creo Nakamas que esto es un gran acierto por parte de Oda. Creo que estaréis todos de acuerdo conmigo en que ya que las Akuma no Mi cumplen un ciclo, que se nos explicó hace mucho tiempo, en Tres Rosa creo, y las Akuma no Mi cumplen un ciclo y pueden volver a aparecer y todo eso, está muy bien que en los flashbacks se muestre este tipo de cosas, usuarios antiguos de otras frutas. Por cierto, te dejo por aquí arriba este vídeo de preguntas y respuestas, en el que se me pregunta por antiguos usuarios de la Akuma no Mi, así que te dejo de arriba el vídeo, échale un vistazo. Y me parece muy interesante Nakamas, ya que Oda ha creado este mundo de One Piece, en el que la historia tiene muchos años, no estamos solo en el presente, vamos a flashback, podemos hablar de historia antigua de Goldie Roger, de Shirohige, de Garp, de Dragón, de tantos, tantos personajes, de los que luego hablaremos por cierto, pues entonces está bien incluir a Akuma no Mi en personajes que murieron y acabaron cediendo sus poderes a otros, al igual que la vieja que tenía la Mane Mane no Mi, que también la vemos aquí en el Palacio de Orochi, pues este hombre es Emimaru con la Bari Bari no Mi de Bartolomeo, que parece igual de efectiva, porque vamos, si esas barreras han parado los ataques de Oden, es verdad que son irrompibles, es verdad que nada va a poder romperlas, porque si paran hasta Oden en ese estado de furia, está claro que pueden parar todo. Y bueno Nakamas, ese gran detalle, esa sorpresa de verla a Bari Bari no Mi aquí en Wano. Y vamos con el cuarto punto Nakamas, que es el cringe, a ver, no es el cringe, pero no sé, creo que últimamente, corregidme si me equivoco, los episodios están muy bien adaptados conforme al manga, es decir, no hay relleno, todo a un buen ritmo, lo que yo venía criticando hace mucho tiempo, que todos los episodios del anime contaba con mucho relleno, con escenas estiradas, con 5 segundos de una cara sonriendo para ganar segundos ahí, llegar a los 20 minutos, como si esto fuera YouTube, pero ahora no, hace un tiempo que One Piece ya adapta todo, no hay nada de relleno en los episodios, y todo es chicha y todo es relevante. Pero de repente te meten aquí en el cuarto punto a Oden bailando, y dura demasiado, esta escena dura demasiado, a lo mejor es porque es incómoda de ver, y dices tú, no, para ya, no quiero seguir viendo esto, quítamelo. Y vais a sufrir las imágenes, porque os las pienso poner, para que sufráis conmigo también. Y eso, Oden haciendo el capullo, Oden bailando por alguna razón que desconocemos, será algún tema de lo que habló con Orochi, será algo de Kaido, será que está amenazado por algo, y lo obligan a hacer el tonto Nakamas, pero bueno, una escena larguísima de Oden haciendo el tonto, bailando y poniendo caras. Vamos al punto número 5, que siempre lo comentamos, las transiciones Nakamas, podemos ver dos, en primer lugar a los Mugiwaras, todos ahí bien contentos, y la segunda transición a los Vainas Rojas, haciendo ahí como la referencia de que los dos son como las tripulaciones, entre comillas, de Luffy y de Oden, y todos juntitos ahí. Hoy no hay mucho que comentar sobre las transiciones. Pero vamos al punto número 6, y es que la gente comenzó a odiar a Oden. ¿Por qué? Porque era su salvador, y le ven de repente que va a atacar a Orochi, y acaba haciendo el tonto en la calle. Una vez a la semana, llueva, haga viento, haga sol, lo que sea, Oden sale a la calle a bailar medio desnudo, y hacer el bobo, y cantar canciones sobre el Oden. Entonces, si os metéis un poco en la historia de Wano, pues es totalmente comprensible que en ese momento, todo el mundo odia a Oden. Porque vemos como todo el mundo le miraba con esperanza, mientras iba corriendo hacia el palacio de Wano a detener a Orochi, todo el mundo pensaba que el país estaba muy mal, estaban mucho más pobres todos, las fábricas y todo eso, todo por culpa de Orochi, y que Oden regresaría como el gran salvador. Y ven que va a atacar a Orochi, y acaba haciendo el bobo en la calle bailando. Esto evidentemente tendrá una explicación más adelante, pero es normal que los NPCs de One Piece, por llamarlos de alguna forma, es normal que la gente de los pueblos de One Piece, al igual que pasaba en Dres Rosa, se deje engañar, tenga sus pensamientos, y piensen que Oden les ha fallado a todos, que era su salvador, y ya no lo es. Y me recuerda mucho a eso, a lo que pasó en Dres Rosa, cuando lo del rey Riku y todo eso, cuando Flamingo y tal, que Doflamingo se convirtió en el salvador para toda la gente y todo eso, y en este caso Oden lo iba a ser, y acabó por no serlo. Vamos con el punto número 7, Nakamas, y aquí hay un fail gigante, yo no sé si me di cuenta en el manga, o no lo recuerdo, porque lo vi hace ya más de un año, pero la escena tan famosa de Roger hablando con Shirohige, que por cierto os voy a poner aquí las dos imágenes, las del episodio este 970, y las que aparecieron en el arco de Marineford, antes de que Shirohige muriese, me han rayado mucho, porque claro, yo pensaba que esta escena en la que hablan Roger y tal, no estaba calcada, pero sí está calcada respecto al 970, y el episodio de Marineford, pero claro, yo estaba pensando que esto que salió en Marineford, en realidad, era la conversación con Oden y Shirohige, que vimos en la isla esa, cuando se reúnen y todo eso, cuando pelean Shirohige y Roger, así que me equivoqué completamente, imagino que en ese análisis lo dije, pero no, Nakamas, hay que rectificar. Esa escena calcada, con los Sakura y todo eso, hablando de la Di, de la voluntad de los Di, y todo eso, hablando con Shirohige y Roger, es aquí en este momento, antes de que él se entregase y muriese, y después de conocer el One Piece, que tiene sentido, ¿no? Porque Shirohige antes de morir confirma que el One Piece existe, que Roger le contó muchas cosas y todo eso, y vale, podría haberlas aprendido durante el viaje, pero las descubrió también al llegar a Raftel, o Laftel como queráis, al llegar a la última isla, y aquí se las comentó a Shirohige. Así que nada, simplemente comentar que esta escena tan famosa, que se vio en Marineford, se da ahora, no con Oden en la isla esa, como yo pensaba, no sé por qué. A lo mejor no me acordaba, Nakamas, pero bueno, aquí lo tenéis. Vamos al punto número 8, Nakamas, y es que, madre mía, hemos tenido que esperar más de... más de 20 años, bueno, yo más de 20 años no, porque llevo viendo One Piece 11, no llevo 20 años viéndola, pero bueno. La gente que lleve viendo One Piece desde el episodio 1 en 1999, por ahí, o cuando sea la ejecución de Roger y ve ahora el remake y tal, tiene que flipar, dice, he tenido que esperar más de 20 años para ver un remake de esto, para no verlo a tres cuartos en la pantalla, verlo en panorámico, verlo bien, en HD, y vemos aquí la ejecución de Roger, Nakamas, uno de los momentos más épicos y más memorables de toda la serie, es decir, estamos hablando de algo súper relevante y súper épico en One Piece, las palabras de Roger y su ejecución, que comenzaría en la gran era pirata, es decir, esto tiene un valor incalculable, y está muy bien el remake, Nakamas, está muy bien hecho, se ve muy bonito. A lo mejor yo le habría dedicado más tiempo a esto en el episodio, porque sí que es verdad que al final te lo ponen ahí muy rápido, en dos minutos, y ya está, pero un poquito más de tiempo no hubiera estado mal. Dedicarle un poco más de tiempo a la ejecución de Roger, que se vea así de bonita, pero no que sé, cuidarla un poco más, darle más tiempo en el episodio. Que total, para ver cinco minutos a Oden bailando, un poquito más de Roger no hubiera estado nada mal, algún detalle. Pero claro, esto también puede ser, al contrario, que no quieran dar detalles de esa escena, que no quiera a Oda que se vea nada más sobre esto y que se quede como en esa anécdota, Roger sube, le ejecutan, dice antes las palabras, obviamente, para que todo el mundo vaya por el One Piece y comience la granada pirata, y Oda no quiere enseñar nada más. Pero en el punto número nueve vamos a ver que también se vieron otros detalles. Punto número nueve, los espectadores especiales que vieron a Roger morir y que vieron su ejecución. Esto lo sabemos desde hace tiempo, pero también mola ver el remake de esta escena, con los espectadores también en HD. Vemos a Baggy el payaso, vemos a Sans, a Mihawk, que se ve ahí súper gracioso, se ve muy joven y muy gracioso, no sé por qué. Tiene una carilla ahí graciosa, está flipando. Vemos también a Crocodile, que de igual forma que las imágenes antiguas sobre esto, se le ve de espaldas, no se muestra su cara. Vemos también a Gekomoria, mucho más joven, aquí se ve mejor que la imagen antigua, la verdad. También vemos a Dragón, que me sorprende porque se ve súper simple, no sé, veo la cara de Dragón y se ve, aparte de estar ahí como enfadado, que alguna razón tendrá, podríamos teorizar sobre esto, pero se le ve súper enfadado y me recuerda la cara así de simple, así tal, a Shirohige de pequeño. Os dejaré una imagen por aquí, pero su cara me recuerda a eso. O un poco a Kainu, no sé, os dejaré por aquí la comparación para que lo veáis, pero la cara se parece bastante. Y Nakamas, podemos especular aquí, Dragón simplemente está viendo cómo ejecutan al Rey de los Piratas, o es que tenía algún tipo de relación con él que no conocemos hasta ahora. Se conocían, es decir, el líder de los revolucionarios debería estar muy interesado en la historia real, sin llegar al One Piece, de todo lo que pasó en el mundo y por qué quiere acabar con el gobierno mundial. Entonces la información que Roger tenía, le habría venido muy bien a Dragón, para decírselo a todo el mundo, o para utilizar esa información en contra del gobierno mundial y acabar con ellos. Es por eso que creo que hubiera venido muy bien que se conociesen Dragón y Roger, y a lo mejor lo han hecho y todavía no lo sabemos, Nakamas. A lo mejor en el futuro nos enteramos porque Dragón todavía nos ha dicho nada, Nakamas. En teoría estamos en la recta final, como siempre digo, entre muchas comillas de One Piece, pero quedan muchos años para explicar tantas cosas, como que por ejemplo Dragón, no sabemos nada de él, no sabemos prácticamente nada, aparte de que es el líder del ejército revolucionario. Entonces quizás conozcamos más de Dragón más adelante, y se nos hable sobre si conocía a Roger o sus intenciones o qué pasaba ahí. Simplemente tenemos aquí una imagen de que está en la ejecución. También vemos a Smoker de chiquito, esta imagen también tiene muchos años, bueno, ya se mostró hace muchos años, quiero decir, Smoker también vio la ejecución. Se ve bastante feo, la verdad, a mí me gusta más con el pelo para atrás como lo lleva ahora. Ya sabéis que es uno de esos personajes que me encantan por su diseño. Evidentemente también estaría mi villano favorito de One Piece, Do Flamingo, Muy Fresco el Pana, y esos son los personajes principales que verían la ejecución de Roger. Como os he dicho, los mismos que vimos hace mucho tiempo, pero bueno, pero con mejor calidad. Y nada Nakamas, como último punto a comentar, el décimo punto, suscríbete. Este es el décimo punto, tienes que suscribirte Nakama, que ya llegamos a los 100.000. Si te gustan estos análisis, suscríbete, que has llegado hasta aquí. El décimo punto Nakamas yo creo que van a ser las palabras de Roger. Hablar un poco más sobre las palabras de Roger, y el inicio de la gran edad pirata. Hace algo de tiempo comenté que quizás, cuando Roger se entregó y todo eso para morir, quizás lo estaba haciendo con una segunda intención, y es decir esas palabras. Y me contestasteis en comentarios, que Roger realmente habla sobre One Piece, y sus palabras dan comienzo a la gran edad pirata, porque alguien del público le pregunta, y tenéis razón, ¿vale? Alguien del público le pregunta, Roger, oye, ¿dónde está tu gran tesoro? Del que tanto se habla, ¿dónde está el One Piece? Y Roger ya dice esas palabras, de buscadlo si queréis, no sé qué, mi tesoro, dejé todo en la última isla. Y eso da comienzo a la gran era pirata que conocemos ahora, que hizo que hubiese muchos más piratas en el mundo de One Piece, que se multiplicasen en cuanto a número, que la marina tuviese que reforzarse y todo eso. Y vale, eso lo provoca Roger con esas palabras, pero contestando a un tío aleatorio, es verdad, te dé razón. Pero eso no quiere decir que a lo mejor, yo que sé, ya me estoy yendo mucho por las ramas, pero quizás el mensaje de Roger iba a ser el mismo, aunque se entregase y no lo hubiesen preguntado, a lo mejor él iba a decir algo. A lo mejor él tenía pactado que se entregaba, pero quería decir unas últimas palabras. Que no creo, porque el gobierno mundial le diría, sí, claro, tú que conoces todos los secretos del mundo, te voy a dejar hablar. Pero tontos son por no taparles la boca, también te digo, porque si Roger conoce lo que es el One Piece y el gobierno mundial es consciente de que llegó esa última isla, de que es el rey de los piratas, que lo conoce todo sobre el mundo seguramente, si la marina sospecha de eso, de que conoce toda la historia, ¿por qué no le tapas la boca al ejecutarle en público? ¿Por qué le ejecutas en público? Lo primero, vale, le ejecutas en público para que todo el mundo se entere de que lo has matado y quedar la marina como los más fuertes cuando en realidad Roger se entregó solo, no lo capturaron. Pero también te digo que le podrías haber tapado la boca para que no dijera nada, ¿no? Y quizás Luffy no habría salido al mar, ni tantos piratas hubieran surgido, pero bueno. Que yo creo que Roger sí que tenía alguna intención eso, de entregarse, y quizás sí que quería dar ese mensaje, pero el hombre ese se la adelantó y preguntó, pero quizás Roger sí que quería decir algo, nunca lo sabremos, es un poco rebuscado, lo sé, pero creo que Roger sí que tenía alguna segunda intención entregándose, porque si no, no tendría sentido entregarte cuando... No sé, ya lo has conseguido todo en la vida, vale, vas a morir de tu enfermedad, pero podrías morir en cualquier isla paradisíaca, junto a tu familia, o lo que sea, o con tus amigos, sin necesidad de entregarte. Entonces, bueno, que Roger diría sus famosas palabras, las del principio de One Piece, tan épicas, tan relevantes para la trama, y sería ejecutado de igual forma que vimos hace tantos, tantos años, dando comienzo a la gran era pirata. Tal y como os he dicho, creo que el episodio ha bajado un poco el nivel, yo le hubiera dedicado más tiempo a esto, a Roger, y menos a Oden bailando, porque ya ves tú. Pero bueno, el episodio es entretenido, está bien, ha bajado un poco el nivel, pero es evidente, porque no va a ser todo One Piece estar aquí, arriba del todo, en el 10, porque es imposible que pasen cosas épicas todo el rato. Os adelanto que van a venir cosas guapas ya, que queda poco el flashback de Oden, por si os interesa saberlo, y si no, un pequeño spoiler, queda poco el flashback de Oden, pero bueno, si volvemos a la historia del presente, ya sabéis lo que pasó, entonces, no es spoiler, ¿no? Ya sabéis que queda poco. Y por el ritmo que lo van adaptando, yo creo que queda muy poco, quizás queden 3 o 4 episodios como mucho del flashback de Oden, creo yo, vamos. Y nada, Nakamas, que el episodio me gustó, pero sí que creo que ha bajado un poquito. La animación no, la animación es increíble siempre. Y espero que os haya gustado este vídeo, Nakamas. Si es así, recuerda dejar un buen like y suscribirte, que este año llegamos sí que sí a los 100.000 Nakamas. Además, te voy a dejar por aquí a la derecha un vídeo que quizás te guste, échale un vistazo, es hablando sobre los almirantes y sus niveles de poder, sobre si son nivel Yonko, y por aquí a la izquierda te dejo el botón de que te unas a mi tripulación. Además, si te suscribes desde aquí, escucharás un sonido característico de One Piece, a ver si adivinas cuál es. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, Nakamas.